Buenas tardes, en esta ocasión tenemos la revisión del Kaidi 10 Bueno, en esta ocasión estamos viendo la siguiente versión del Kaidi 9 Si hay algunas mejoras, por ejemplo, ya es completamente flyknit Silo de nylon trenzado Que le da realmente bastante soporte Y en la parte del, digamos, del cuello del tenis Si lo pueden ver, es bastante elástico Es lo que le da un poco el agarre a los tenis ¿Qué podemos comentar acerca de este tenis? Básicamente, que es completamente flyknit Y solamente en la parte trasera trae un soporte para el talón Para darle más agarre Trae la tecnología del Nike Zoom Esta tecnología básicamente son las valvulitas de aire que hemos visto previamente Pero, para evitar la cuarteadura o la rotura de estas válvulas Viene una tecnología por dentro que es una especie de hilitos Que básicamente tiene cierta rigidez Y al momento de pisar, pues, se flexiona Entonces te da un soporte adicional El modelo en este caso, pues, es un tenis bajo No es de bota, no es ni media bota Pero es interesante el cuello del tenis Esto le da mucho soporte Lo hemos visto, por ejemplo, con los Cypershift O incluso con los Paul George One ¿Ok? El color es bonito Otra de las características que podemos señalar es Que los cordones ya vienen desde la parte de abajo Lo cual le da un mayor soporte al tenis Con relación a la tracción Pues es una tracción buena Digamos que es un tenis que puedes ocupar tanto para interiores como para exteriores Y sobre todo por el color Recuerden que el color blanco, pues, no es muy recomendable para exteriores El precio de estos tenis oscila aproximadamente entre $2,999 como precio máximo Y puedes agarrar algunas ofertas dependiendo Pero son unos tenis recientes Es un poco difícil agarrarlas Ok, hasta aquí la revisión del Kaidi 10 Estaremos revisando algunos otros tenis